¿Qué prueba? Un oráculo ha tenido una visión de mi futuro. Si no supero una gran prueba, no llegaré a ser reina. ¿Y cómo sabes que esta era tu prueba? Acabo de dejar que los peores criminales de Avalor se escapen con una joya muy poderosa y peligrosa. Ese es un error bastante grande. Sí, pero aún no sabes seguro si esta era la prueba. Puede que no lo fuera, pero a lo mejor sí lo era. No lo sé. Por eso estoy tan preocupada. Hija, cuando yo era rey me enfrentaba a muchos problemas todos los días. No podía preocuparme sobre cuál era más importante. Hacía lo que pensaba que era mejor para el reino. Tú deberías hacer lo mismo. Tenéis razón. Pero no puedo hacer nada atrapada aquí. ¿Y qué? ¿Vas a rendirte? Yo nunca te he visto rendirte. Ni cuando estuviste atrapada en aquel amuleto todos esos años. No me rendiré. Esta es mi elenita. ¡Esperad! No os vayáis. Manténnos cerca de tu corazón y nunca estaremos lejos de ti. Te queremos mucho, elenita. Y yo a vosotros. No os vayáis. ¡Sí! ¡Lanza! ¡Helena! Víctor y Carla no han podido ir muy lejos. ¡Vamos! ¡Se escapan! ¡Espera! ¡Esa es la tamborita de Mateo! ¡Él y la princesa deben de estar en apuros! ¿Y si están heridos? ¡Cuidado, pirámide encantada! ¡Allá voy! ¡Skylar, me das un empujón! ¡Venga! ¡Deja de hacer el tonto y empuja! ¡Ya lo intento! Es que estás demasiado... Ni se te ocurra decirlo. ¡Luna! ¿Qué estás haciendo? ¿Salvarte? ¡Vamos, Mateo! ¡Ayúdame a desatascarla! ¡Sube, princesa! ¡Sé por dónde se han ido! ¡Ahí vienen! ¡Lenta! ¡La joya! ¡La joya! ¡Mi tamborita! ¡Voy a por ella! ¡Olvida la joya! ¡Vámonos, Carla! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Carla! 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 ¡Vámonos, Carla!